En el próximo domingo, en el próximo domingo, subiremos al cuadrilátero, nos pondremos los huentes y tampoco tan pronto toquen la campana, marcaremos sobre nuestros adversarios y nos vamos a golpear con un chate izquierda y con un chate derecha y nos desafiaremos arán a quer burnedotros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 7, 5, 6, 7, 5, 7, 6, 7, 6, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, Juan bisonji, dejando formalmente inaugurada la 17 de San Rovera, de esta manera que de inaugurarnos, este comando de campaña de la Romana con un fuerte aplauso a la casa de todos los comunitarios de esta localidad fuerte aplauso ya Villahermosa tiene el hogar ¡Gracias!